la versión es la mole la mole tv señores ahí feliz y contento señor porque parece que papá dios ya ya dijo vamos a darle un chance bueno papá dios no el youtube dijo vamos a darle un chance a la mole pero ahí tenemos al teniente rodríguez estamos en vivo ahora mismo y yo me estoy tomando el atrevimiento de hacerte una pregunta en vivo porque ustedes esperaba eso y me disculpa pero yo quiero porque en los programas de santo domingo y tanto en los de aquí están prácticamente asqueros a nuestra comunidad dominicana entendemos de que hay un grupito de dominicanos en la ciudad de nueva york que están haciendo y deshaciendo yo quiero que tú como autoridad de la ciudad de nueva york con más de 20 años en el oficio que está casi en el retiro quiero que tú me aborde un poquito sobre el tema siempre y cuando no te vaya a traer ningún tipo de problema que me de tu opinión de lo que está sucediendo en la ciudad de nueva york y por qué los policías están actuando de esa manera de como que no le importa nada los micrófonos y el pueblo de la mole tv te escucha buenos días bueno le voy a dar mi opinión personal mira qué pasa yo creo que aquí hay un grupo de políticos liberales verdad que tienen se han tomado como se dice una ellos quieren que la destrucción de este país verdad toda la ley es en contra del ciudadano que trabaja entonces son leyes para que beneficien a los criminales es lo primero un grupo de dominicanos te voy a decir la verdad que son gente de barrio bariales que vienen con toda esa mala costumbre de allá verdad vienen aquí a hacer lo mismo que hacían en nuestro país andando en pazola haciendo atracos tú sabes desastre haciendo lo que creen que pueden hacer lo que hacen en santo domingo poderlo hacerlo aquí hacerlo aquí a darnos mal nombre tú sabes a dañarle el nombre a nosotros los dominicanos a la gente que venimos a trabajar tú me entiendes entonces no son tan no son todos porque no es todos los dominicanos es un porcentaje bajito pero tú sabes que el malo sobresale claro pero mi pregunta es porque los policías ven que ustedes ven que están haciendo levantándole hoy vi un vídeo de un dominicano en un dt en su moto cro grande llamándolo y haciéndole el 360 y la 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 tú sabes y los policías lo que hacían que lo miraban hubo un momento que después y eso fue en el alto manhanta hubo un momento de que los policías trataron de caerle atrás pero ustedes lo están como dejando a los que agarran es como el que está camando el problema es que si nosotros le caemos atrás le podemos caer atrás pero si se cae ahora es culpa de la policía que le estaba cayendo atrás y aquí todo ese algo la 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 noticia lo periódico le encanta acusar a los policías tú sabes y digamos siempre somos los villanos los policías son los villanos nadie quiere arriesgar su trabajo tú me entiendes porque si 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 tú le caes trans criminal y se cae entonces es tu culpa pero es cierto es cierto de que ustedes le quitaron como el privilegio no el privilegio sino como el derecho de de hacerle de caerle atrás de de que si a ustedes le dan un mal golpe un policía a un a un como le llaman un peatón a una persona normal lo demandan ustedes directamente como que ya ustedes no tienen el respaldo de la ciudad no no nosotros estamos respaldados por la ciudad todavía el problema es yo siempre dije cuando aquí comenzó el desorden la gente que se quedaban callados yo dije esas van a ser las víctimas ahora mismo quienes son las víctimas en la ciudad de Nueva York son las gente que trabajan esas son las gente que debieron salir a protestar a buscar a darle derecho a la policía porque la policía no ha perdido el derecho el que perdió el derecho son los ciudadanos trabajadores de Nueva York pero qué medidas están tomando el alcalde y las autoridades competentes para para eso yo no puedo contestarlo no puedo contestar eso ok no te quiero pues vamos a dejarlo hasta ahí ahí estuvimos tú eres teniente o coronel qué es lo que tú eres yo soy capitán no relajes vamos con esto en serio porque vamos a decir no oye yo soy capitán flete no rodríguez capitán flete no tú no quieres que sepa que tú eres apellido de rodríguez porque ahorita dicen tú tienes que estar bebiendo oye que oiga el peor ejemplo lo está poniendo un mismo policía yo soy policía yo soy capitán yo estoy tratando de llevar algo serio a la comunidad tenemos más de 70 gente conectada y tú me quieres llevar a a a farondularme en ese momento yo estoy tratando de llevar algo bien porque a los foques y pero tú sabes que nosotros no podemos dar nuestro nombre yo no puedo hablar como se dice públicamente no no porque nadie de cuánto rodríguez no hay tú sabes que Santiago Matías yo soy rodríguez yo soy flete como que rodríguez va a seguir con lo mismo tú sabes que Santiago Matías y Cristian Casablanca estuvieron hablando de un viaje de disparate diciendo que los policías le daba igual que le importaba un comino no eso no es la policía el problema el problema no es la policía y también el problema es lo político y también dijeron y yo creo que tú desmientas o o aclare o desmienta que si es verdad que en Nueva York están que tú no puedes salir porque si te ven con una cadena te la arrebatan si te ven con un celular te la arrebatan es verdad eso que estamos en un Santo Domingo estamos igual que Santo Domingo ahí en Nueva York estamos parecidos estamos llegando ahí y qué medida están tomando con los dominicanos que aprecian que agarran en el acto cuántos años pero tú sabes que nosotros locos somos presos y eso es la corte eso depende de la corte bueno yo te voy a decir algo mira para todos tus seguidores el que quiere ¿cómo se dice? orden vota por una persona que quiere orden el que quiere desastre el que quiere que le den dando ayudita que vote por Biden y eso pues se dice me quetrefe que sigan votando por me quetrefe que le van a dar buen premio o sea que tú dices que el que quiera que esto siga así que vote por Biden sí que vote por por los me quetrefe eso bueno vamos a dejarlo que sigan votando por los me quetrefe que vamos muy bien bueno vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí gracias teniente flete no no capitán flete capitán flete yo no lo voy a llevar a la vaina de serie este hombre pon el programa y este hombre faranduleándome el programa señores él es teniente él es teniente en la ciudad de Nueva York y mala mía que revelé su apellido pero cuánto cuánto de ese apellido no hay yo soy Robert Suárez La Mole esto es La Mole TV y te sigue viendo saludos para todos los que están ahí en sintonía gracias gracias gracias